Enseñados por tu palabra, enseñados y equipados por la misma Señor y por la unción de tu Santo Espíritu Te rogamos Espíritu Santo como General en Jefe de todas las divisiones espirituales Que nos auxilies con un espíritu apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral Que venga a proveer de libertad, de felicidad, de prosperidad, de bienestar Señor De un buen futuro a todos los hogares que están unidos en este momento, que estamos unidos en este momento Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, Amén y Amén Yo escogí, hice esta introducción y hablé de Adán y de Abraham Y de Lot y de David Porque estos son hombres justos que son vistos, repito, como héroes de la fe en la Biblia Pero realmente a quien más me quiero dirigir es a la casa de Saúl El cual no es visto como un hombre justo, de tal manera que primero mencioné a los justos Para ver que sucede en todas las casas y en todas las familias pueden ser estas situaciones Y meditando yo en la casa de Saúl Tengo que llegar a la conclusión De que una casa no se derrumba De la noche a la mañana Así como Sansón No cayó de la noche a la mañana Que es una sola vida Una casa Que puede contener generaciones Cuatro generaciones No se puede derrumbar de la noche a la mañana A veces pasan años A veces esos años se convierten en lustros o en décadas Pero a veces pueden ser siglos A veces puede ser que el que empezó a edificar una casa No la edificó bien Y las demás solo están corriendo Con los gastos de los ancestros Es decir, alguien hizo un edificio con malos cimientos Y de repente se derrumba el edificio en el que estaba viviendo su nieto Por decirlo así espiritualmente hablando Aquellos que para enriquecerse hicieron pactos incluso con el diablo Y se enriquecieron Pero todas sus generaciones Porque entregó sus generaciones Entregó sus generaciones Para que él fuera enriquecido Y de todos modos entregó su propia alma Pero dañó a su casa Entonces Saúl Es un prototipo Que yo quisiera que lo viéramos acá En este verso Segundo libro de Samuel capítulo 3 Verso 1 En donde dice Hubo larga guerra Hubo larga guerra Entre la casa de Saúl Y la casa de David Pero David se iba fortaleciendo Dice que tremendo David Cada día su casa se iba fortaleciendo Mientras que la casa de Saúl Se iba debilitando Yo quiero que analicemos juntos Algunas situaciones de este verso En primer lugar Note que la guerra que hubo fue larga Si la guerra fue larga Quiere decir Que la casa de Saúl No cayó en cinco años Y que todo parecía normal Y todo parecía bien Tal vez en los primeros 15, 20, 30 años de su vida Pero cuando nosotros Vemos el final de la casa de Saúl Hermano Están en muy mala condición Porque para empezar Hubo un hambre en el tiempo de David Que cuando David fue a buscar a Dios Para preguntarle Que era lo que había sucedido Entonces el Señor le dijo Esto es por causa de Saúl Que mató a los gabaonitas Con los cuales Josué había hecho un pacto Entonces David llega Y le habla a los gabaonitas Y les dice Miren Dios me dijo esto, esto Y esto Y entonces ustedes tienen que ver De quitar esta maldición Pero que quieren Para que se quite esta maldición Y los gabaonitas le dicen Danos a siete hijos de Saúl Para que los ahorquemos Y al final de cuentas Ahorcan a los siete hijos De Saúl Ustedes saben la historia De Rispa De como se pone allá Alejando a los buitres Para que no se comieran A sus hijos Que ya estaban muertos Pero el punto Que yo quiero hacerle ver Es mire el final De la casa de Saúl Pero no fue en un año No fue en cinco años Nosotros no construimos Nuestra casa Para el tiempo Que nosotros vamos a vivir Nosotros no podemos Dejar de ser padres Cuando los niños Cumplen dieciocho años Y darles su cédula Y pegarles una patada Y decirles Vamos pues ahora Miren como salen ustedes Porque nosotros Tenemos que estar pensando Hasta en nuestra cuarta generación Porque estamos edificando Hacia ellos Y eso es lo que nos afecta Muchas veces Por eso dice la Biblia Que el buen hombre Le deja herencia Hasta a los nietos Sin embargo Muchos de los que están acá Con todo respeto Se los digo Con todo respeto Y no para echarle No para echarle limón En la herida Ni nada por el estilo Pero a muy pocos De los que están acá Quizá Les dejaron una herencia ¿A quiénes dejaron herencia? Miren Dejen la mano en alto Por favor No me los enfoquen Y aquí los voy a contar yo Son poquísimos hermano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Lo mucho Hay veinte o veinticinco personas acá Y quizá la herencia Se dio Porque al final de cuentas Su papá era demasiado productivo Y hizo un montón de cosas Y no se lo podía gastar Y entonces ¿A quién se lo podía gastar? Más que a usted Pero muy poca gente Está trabajando Pensando En sus generaciones Pero ahí estamos hablando De lo físico Ahí estamos hablando De lo material Pero ¿Por qué no hablamos De lo espiritual? ¿Por qué no hablamos De otro tipo de situaciones? Porque nosotros Le podemos dejar Legado a nuestra familia Un buen nombre Nosotros le podemos dejar Un legado Y una herencia A nuestros hijos Una buena profesión Para que se hagan Los quites a la hora De rajar o cote Aunque no les den Ni un centavo Les dan una posesión Quizá más valiosa Porque eso les va a servir Para enfrentar la vida Entonces La casa de David De Saúl Se va debilitando De tal manera Que cuando ya sucedió Lo de Rispa Y sus siete hijos Toda esa cuestión David dice Ya cuando es rey Habrá alguien En la casa De Saúl A quien yo Le haga misericordia Y entonces Le mencionan A un muchacho Que vive En un lugar Que se llama Lodebar Que quiere decir Escondido Que era Nieto De Saúl Y que estaba Prisionero En Lodebar Por decirlo así Escondido Oscurecido De bajo perfil Porque era enemigo Político De David Por ser el nieto De Saúl Miren Hasta donde había Afectado La guerra Y las actitudes De Saúl Entonces a mi Lo que me interesa Acá Es que mi casa Sea fortalecida Como la de David Y que tu casa Sea fortalecida También como la de David Te abundas con eso Pero va a haber Que sacar el hacha Va a haber Que sacar el hacha No te me desanimes Ni te achicopales Mientras vas Por el camino Cuando encuentres Dificultades Saca el hacha Para pelear Por tu casa No con tu casa Porque nuestra lucha No es Contra carne Y sangre Sino que Contra potestades Espirituales De maldad En las regiones Celestes Principados Hermano Que están Al acecho De cualquiera De nosotros Pero también De nuestras familias Entonces Aquí es donde nosotros Tenemos que sacar el hacha Y tenemos armas poderosas O no tenemos armas poderosas Tenemos armas poderosas Para destruir fortalezas Una de esas armas Es la oración La liberación La ministración La adoración Espados Filos Te pusieron en tu garganta El que adora a Jehová El que busca Al Señor Dios Habrá de encargarse De su familia También El que edifica La casa De Dios Dios le edificará Su casa A él Eso lo dice La Biblia El que es fiel Porque en vano Edifican los edificadores Y Jehová no edifica La casa Dice el Salmo ¿Verdad? Entonces lo que yo tengo que lograr Es no solo edificar mi casa Sino hacer que Dios Con todo respeto lo digo Pero hacer que Dios Edifique mi casa Porque ahí dice En vano edifican los edificadores Si Jehová No edifica la casa Entonces lo que tenemos que lograr Es que Jehová edifique mi casa Él será mi sacerdote fiel Y yo le edificaré su casa Dice la Biblia Hermano Y por haber tenido temor De Jehová El Señor Le edificó la casa A aquellas Aquellas Parteras Eran unas parteras ¿Verdad? Pua Creo que se llamaba una Cifra Y Pua Ya ves Todavía medio me recuerdo Entonces ahora Yo quisiera Que analizáramos ¿Por qué se debilitan Las casas? Para que la nuestra Nunca se debilite Para que Para que La casa de tus hijos Sea tanto O más fuerte Que la tuya Y la de tus nietos Iguanas ranas Y la de los bisnietos Pues no se diga De tal manera Que tus hijos Sean poderosos Que nuestros hijos Sean poderosos Y hay promesas La Biblia dice Es una de las promesas Que más me gustan Que están en Isaías 54 Para nosotros Los siervos de Dios ¿Cuánto le sirven a Dios? Gloria a Dios Servirle a Dios Es mover una silla Limpiar una silla No es solamente Predicar Ni dirigir la alabanza Aunque esto es otro Priglegio hermoso Y dice que la herencia De los siervos De Jehová Es Todos tus hijos Serán enseñados Por Jehová Y grande será El bienestar De tus hijos Así que no puede venir Bienestar Si antes no viene La enseñanza Y la enseñanza A veces es Toma La enseñanza Es a veces Sacar el peine Hacer el camino Así a la mitad Toma Pero después Viene el bienestar Entonces ahora Lo que tenemos que ver Es porque se debilitan Miremos algunos ejemplos Primer libro de Samuel Capítulo 2 Verso 31 He aquí Vienen días Cuando cortaré Tu fuerza Y la fuerza De la casa De tu padre Saque la casa Del papá De este tipo Ya era Ya era Una fuerza fuerte Pero a causa De que este hombre Le dio Le dio más honor A sus hijos Que a Dios Porque le voy a leer Los versos anteriores A primer libro de Samuel Vamos a ver Primer libro de Samuel ¿Cuál era? Vamos a poner 2 27 Si le parece bien Entonces vino un hombre De Dios Vino a Elí Y le dijo Así dice el Señor No me revelé Ciertamente A la casa De tu padre Cuando ellos Estaban En Egipto Esclavos De la casa De Faraón Miren una pelea Entre casas De la casa No los escogí Entre todas las tribus De Israel Para ser mis sacerdotes Para subir a mi altar Para quemar incienso Para llevar un EFOD Delante de mí No di a la casa De tu padre Todas las ofrendas Perdón hermano Pero cuando yo leo Cosas así Es cuando a mí Se me sale el hebreo Y termino diciendo Puchis Aquí voy a dejarlo Gracias Puchis hermano ¿Por qué Pisoteáis Mi sacrificio Y mi ofrenda Que he ordenado En mi morada Y honras A tus hijos Más que a mí Engordándoos Con lo mejor De cada ofrenda De mi pueblo Israel Recontra Puchis Porque estos muchachos Menospreciaban Las ofrendas La gente La gente Llevaba Las ofrendas Y ellos Llevaban Un gancho De tres garfios Y lo metían En la caldera Cuando no se había Consumido El sacrificio Y si el que estaba Sacrificando Le decía Espérate Que se cosa bien La carne Y entonces Te daré Todo lo que quieras Y le decía O me lo das O lo tomo Por la fuerza Y dice Que de esta manera Los jóvenes Los jóvenes Menospreciaban Las ofrendas De Jehová Pero este No les llamaba La atención Y entonces Le dice Por tanto El Señor Dios de Israel Declara Ciertamente Y yo había Dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían Delante De mi Para siempre Pero ahora El Señor Declara Lejos Este de mi Porque yo Honraré A los que me Honran Y los que me Tienen en poco Serán tomados Como viles Por lo tanto Vienen días Cuando cortaré Tu fuerza Y la fuerza De la casa De tu padre Y no habrá Anciano En tu casa Fíjense que no le digo Ahorita Te cae el ocho No le digo Sino que Vienen días En el futuro Tu posteridad Va a pagar esto Porque este hombre Si llegó a viejo Pero sus hijos No Y su nieto Se llamó Y cabal Que se llama Sin gloria Entonces una de las cosas Que nosotros Tenemos que Analizar Es que Las casas Se debilitan Cuando nosotros Honramos más A nuestros hijos Que a Dios Y yo hago un llamado A mi mismo Corazón Y al corazón De todos Acá Que es Una gran Importancia Si queremos El bienestar De nuestros propios hijos Y de nuestros nietos Y mis nietos Que tenemos Que honrar A Dios Sobre todas las cosas Con el propósito Porque Él se lo merece Pero también Para que no se Debilite nuestra casa Sino que sea Una casa Poderosa Una casa Fuerte Voy bien o no ¿Cuántos quieren Casa Fuerte? Honre a Dios ¿Cómo se honra a Dios? Se honra de muchas maneras Uno de esos Es lo que usted Acaba de decir Honra a Dios Con tu hacienda El que da Acción de gracias Me honra Dice la Biblia Cuando nosotros Lo hacemos También También estamos Honrándole Pero note usted ¿Por qué? ¿Por qué? Honrar a Dios Con la hacienda Es una honra Para Él Pues Porque Eso significa Prácticamente Nuestra vida Cada uno De nosotros Hemos trabajado Yo no sé Cuántos años Tiene usted De trabajar Pero yo Tengo De trabajar Vamos a ver ¿Cuál es su trabajo? Coyote No puede ser Traslada gente De aquí Para algún lado Como dice No pero yo Tengo como Yo digo que Tengo unos mis Más de 40 años De chambear Porque yo Ya chambeaba En la preesistencia Y la hacienda Que uno logra Hacer Es el producto De su trabajo Cuando usted Se le entrega A Dios Usted le está Entregando Todos los años Que ha trabajado Entonces Amados hermanos Esta es una invitación Para honrar a Dios ¿Cuántos tienen Hogares fuertes? Dijimos Todos Ok Señor Ayúdame a honrarte Con todo mi corazón Que tú seas La prioridad Que tú seas Señor Mi amor Mi respeto Que tú seas Todo para mí Todo para mí En el nombre de Jesús Ahí es donde Ahí es donde La cosa se pone Delicada Sigamos Miremos otra Entonces de esta manera Se pueden Debilitar Las generaciones Las casas Entonces si lo honramos Se puede fortalecer La casa Mire usted Conoce familias Famosas Aquí en Guatemala Sabe de familias Famosas No le digo Conoce Sino sabe De familias Famosas Pero les ha Tocado A ellos Algunos de ellos Para dar Esa fama Les ha tocado Que el abuelo Hizo tal cosa Que después vino El otro Hizo tal otra cosa Y que siguió Trabajando el otro Con lo que Le habían dejado Los ancestros La mayoría La mayoría de nosotros No A mi mi padre Me dio Herencia Buenas Una de las herencias Buenas que me dejó Mi papá Es que a él Le gustaba Trabajar Le gustaba Trabajar Al viejito Hermano Tenía Si quiere usted Muchos defectos Que no son los Que voy a decir Acá Porque hay que honrar Padre y madre También ¿Verdad? Pero Pero El viejito Le gustaba Chambear Y me lo pegó Porque a mí Me gusta Chambear Y ahora En Cristo Es un deleite Ya no solo me gusta Sino que es un deleite De veras Hermano Digamos Yo podría decir Hoy descanso Ayer fue un día Muy ajetreado Pero fue ajetreado Para todos Y usted Todo el mundo está aquí Entonces ¿Por qué no voy a estar Yo también? ¿No le parece? Bueno pero Volvamos al punto pues Sin embargo Hemos venido Digamos En la casa de mi padre Hemos venido así Tal vez con su propio esfuerzo Y Hasta que el Señor Me convirtió en patriarca A mí De mi propia familia De mi propia casa Para catapultarla En el nombre Señor Jesucristo Y es lo mismo Con muchos de ustedes Porque la mayoría De ustedes Algunos sí Pero muchos de ustedes Sus papás No fueron cristianos Entonces Hicieron grandes esfuerzos Y edificaron Casa Pero a ustedes Les dan La oportunidad De convertirse En un patriarca De una casa Pero poderosísima Aleluya Aleluya A él Le da otro aplauso Al Rey Bendito Bueno Volvamos a este punto Tan hermoso mire aguantame otro poquito miremos otro versículo acá exo 18 18 como se reducen las fuerzas acabarás agotándote tú y este pueblo que está contigo porque este trabajo es superior a tus fuerzas no podrás hacerlo tú solo entonces tenemos que comprender que para que nuestra casa no se debilite sino que sea una casa fuerte tenemos que chambear todos hermano no estoy hablando de trabajar en el aspecto físico laboral remunerado solamente pero estoy hablando de que todos tenemos que hacer algo dentro de nuestra propia casa para que no haya ocio dentro de nuestra casa porque ya sabemos que es la madre de todos los vicios y para que todos pongamos un granito de arena no podemos dejarle la carga a una sola persona solo hermano Vinicio está de acuerdo conmigo esta noche a lo que yo me refiero es que hay muchos casos en donde el hombre es al que se le deja toda la responsabilidad de proveer y hay otros casos en donde se le deja a la mujer toda la responsabilidad de componer y así no se puede llevar la casa tiene que haber responsabilidades compartidas para que no se agote una sola persona hermano hay casas en donde solo una persona en la que es espiritual no tienen que ser todos para que el hombre este no se agote o la mujer esta no se agote y su casa venga a ser una casa próspera, bendecida, espiritual y físicamente hay mujeres que le echan el hombro a su esposo en lo económico chambeando ellas también y le enseñan mire es que la necesidad es una buena maestra hermano a veces cuando nosotros crecemos sin necesidades como que no tenemos buenos maestros hombre pero cuando hay necesidades esa necesidad nos ayuda a entender muchas cosas estaba platicando yo con mi esposa un día de estos y no sé si me va a cuadrar después pero yo le puedo decir sujetate pero me contaba ella que su mamá apoyaba en lo económico en las cosas de la casa y hacía cosas para vender cosía hacía muñequitas para venderlas en serie y en serio entonces me decía mi esposa y yo me sentaban en una sillita de esas, de pino, de esas chiquitillas a la par de mi mamá y entonces ahí me sentaba yo y le empezaba a llenar, a rellenar las muñequitas de no sé qué cosa me decía y entonces ya sola las dejaba preparadas para que ella las sellara o sea que ahí ahí tenía desde chiquita trabajaba entonces pero pero ahí teníamos un ejemplo tendríamos un ejemplo de que todo el mundo estaba tratando de colaborar para el Cuscún y entonces no se agota una sola persona y no sólo eso sino que se traslada se traslada el anhelo de ser responsable claro yo no estoy diciendo que usted mande a trabajar a sus hijos yo no estoy diciendo que los mande a chambear y usted se quede rascando la panza no, no, no yo estoy diciendo que sí hay que enseñar y que entre todos tenemos que hacer algo eso es lo que nos dice Éxodo 18, 18 mujer entro diciéndole a Moisés no hagas tú solamente eso si tú solo lo haces te vas a cansar el matrimonio hermano es un equipo aún que a veces juega para favorecer a los hijos juega a veces en contra de ellos pero si cuando el papá dice una cosa la mamá le derrumba sus instrucciones si papá viene y dice por eso le digo somos un equipo de trabajo si papá dice no, hoy no salís en bicicleta hasta que terminé los deberes y cuando papá da la vuelta la mamá el patujito llega mamá puedo salir en bicicleta y ella ya oyó dice sí, mi hijo y si me regaña mi papá no te das pena yo me encargo yo lo regaño a él como es su casa en eso silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme y la oración descansa miremos otra forma como se va debilitando las casas entonces solo, solo vamos a hacer una recopilación número uno ¿cómo se debilitan? no honrando a Dios se debilitan las casas yo conozco casas de ateos que sus generaciones no se pudieron levantar bien y la única forma es honrando a Dios hoy no vino muy como que se le acabaron todos los amenes ayer ¿verdad? se gastó todos los de la semana está bien, no hay problema aunque no me diga amen lo que le estoy diciendo la verdad ay, ya vinieron los amenes pero imagínese que mire, solo imagínese cómo se sentiría usted ya estando en el cielo y le llevan a usted un recorte de un periódico de lo que pasó en la tierra pongamos el caso de David ya está él allá adorando al Señor y de repente lee que su hijo hizo una barbaridad y su nieto la perfeccionó pero al nieto le dice Dios por amor a tu padre David y a su abuelo por amor a tu padre David no te quito el reino se va a dividir pero no te lo quito imagínese que su nieto hace una barrabasada mi nieto hace una barrabasada primero Dios que no pues y que le diga Dios por amor a tu padre Sergio que me sirvió y me honró mira hasta donde puede puede impactar mi servicio mi amor mi adoración hacia Dios si la Biblia dice que él visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación pero bendice hasta mil generaciones de los que le aman profundamente oiga me viene lo que le voy a decir oiga me viene lo que le voy a decir porque lo voy a poner a repetir esto se lo vamos a repetir a las potestades basados en el principio de la fe creyendo en Dios mi casa será poderosa y yo y mi casa serviramos a una dale un aplauso muy fuerte al rey tiembla 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 esto haremos aleluya para eso se pone muy bueno Bueno, ya estaba bueno Desde que me subí aquí ya estaba bueno Pero ahora siento bien rico yo también Aleluya Miremos otro así rapidito Porque usted sabe que el tiempo es una barbaridad Pero realme Unos minutitos, yo sé que es un día laboral Yo sé que hoy fue otra vez un lunes negro Para Wall Street Pero ahora no fue solo para Wall Street Ahora fue para todas las bolsas De valores de todo el mundo Que ya no le creyeron Al plan de salvataje de Bush Así que todos andan asustados Por cinco poderosas razones Que no se lo voy a decir desde acá No hombre, porque es una broma de mal gusto Lo de las cinco poderosas razones Pero la cosa si está Delicada Sin embargo usted está aquí en la casa Señor Y una de las profecías Que surgieron hoy Le dijeron Estás en el lugar adecuado Aquí estás seguro Le dijeron Así 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 lo aprobrecía ¡Hombre! 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 Ahora miremos otro versículo Por favor Vuestras fuerzas Se consumirán en vano Porque vuestra tierra No dará su producto Y los árboles de la tierra No darán su fruto Si usted lee Levítico 26 Los versos anteriores Ahí es donde nos vamos a dar cuenta Permítame Vamos a ver Levítico 26 ¿Qué le había dicho? Le damos 19 Vamos a ver También quebrantaré El orgullo De vuestro poderío Y haré Vuestros cielos Como hierro Y vuestra tierra Como de bronce Pero fíjese que Fíjese que En el verso 18 Es donde está La La clave de esto Porque dice Si aún con todas estas cosas No me obedecéis Entonces Os castigaré Siete veces más Por vuestros pecados Es decir Cuando viene una corrección De parte de Dios Y no hacemos caso Entonces No se duplica la cosa Sino que siete veces más Y también quebrantaré El orgullo De vuestro poderío Y haré Y haré Vuestros cielos Como hierro Y vuestra tierra Como bronce Y vuestras fuerzas Se consumirán en vano Porque vuestra tierra No dará el producto Es un círculo Vicioso Está trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y se levanta A madrugada Y se va tarde A acostar Pero no hay fruto Siembra mucho Y recoge poco Compra a cinco Y vende a cuatro ¿Por qué? Y entonces se cansa Se cansa Se agota Se terminan las fuerzas De la casa ¿Por qué? Porque no obedeció Entonces la cosa aquí Es obedecer Hermano amado Discúlpeme Aquí la cosa es obedecer Obedezcámosle a Dios Es nuestro papá Obedezcámosle No solamente sus órdenes Obedezcámosle Sus deseos Y va a ver Cómo nos va a ir de bien Mire, si usted le obedece Bien, 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 bien Bien a Dios Un día va a salir A su jardín De la casa Comiéndose una A su naranja Y va a tirar así Las semillas Para atrás Y de repente Y ese naranjal ¿De dónde salió vos? Y qué naranjota La que está dando ¿Verdad? Porque obedeció A Dios Y por donde pasa Por donde pase Va a haber prosperidad Un olor a Cristo Aleluya Aleluya Un aplauso al rey Pero eso no es Obedecer a Dios De allá A la caída De una casa No, no, no Eso es obedecer a Dios Todos los días Todos los días De mi vida Había un himno Que cantábamos Antes que decía eso ¿Verdad? Todos los días De mi vida Mi anhelo Es agradarte A ti Señor Ay Dios Ustedes no tienen El cassette Exquisita presencia Ahí les voy a compartir Después Si se portan bien Sigamos Esta es otra cosa Vendremenda ¿Por qué se debilitan Las casas? ¿Por qué se pierden Fuerza? Primer libro de Samuel Capítulo 14 Versículo 31 Aquel día Después de herir A los filisteos Desde Mijmas Hasta Ajalón El pueblo Estaba muy cansado ¿Por qué? ¿Por qué? Saúl Los hizo jurar Diciendo Ninguno Probará bocado Este día Hasta que yo Termine de vengarme De mis enemigos Y el que lo haga Se muere Esa A costa De su propia vida Entonces toda la gente Estaba en la batalla Y no comían Entonces la La matanza De filisteos No había sido Tan grande Como debería De haber sido Porque esta gente No había comido Y no habían comido Como consecuencia De que aquel Líder Quería vengarse De su enemigo Entonces cuando hay Líderes Vengativos Que quieren Que la gente Pelee Las batallas De uno Las batallas Carnales De uno Que les Que les pone A la gente Parámetros Que no son Espirituales Porque mire Yo le podría decir A usted Cuidado Con fulano De tal Pero no porque Ese fulano De tal Sea mi enemigo O porque me Caiga mal Porque si es Porque me cae mal Entonces estoy Actuando como Saúl Pero si yo le estoy Diciendo cuidado Con fulano De tal Porque yo lo Conozco Y te va a hacer Daño Eso ya son Otros 20 pesos Entonces no se Trata De que la gente Se ponga A pelear Las batallas Carnales De uno Los pleitos Personales De uno No se Trata De eso Se debilitan Las casas Voy a ir Finalizando En un rato Jueces Capítulo 10 Cómo se pierden Las fuerzas Cómo se Debilitan Las casas Jueces 16 19 Y ella Hizo Que él Se durmiese Sobre sus Rodillas Y llamó A un hombre Quien le Rapó Las siete Guedejas De su Cabeza Y ella Comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Entonces cuando Uno pierde Sus trenzas En la biblia No, 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 no Dejen de estar Viendo A cualquiera Que Tenga Problemas De Cómo se llama Eso Alopecia Así se llama No, 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 no No se refiere A eso Se refiere Las trenzas Siete trenzas Que tenía Sansón Como salen De la cabeza Se refiere A pensamientos Por eso La biblia Dice en el cantar De los cantares Que un rey Está preso Entre las trenzas De la amada Quiere decir Que ella Siempre está Pensando En él Entonces A él Le quitaron Sus trenzas Él Perdió Su comunión Él Perdió Su contacto Divino Y sus fuerzas Se le fueron Mucha gente Me dice a mí A veces Cuando Yo les pregunto Yo les pregunto Cuando no miro A alguien Le digo ¿Y por qué No te he visto En la iglesia? ¿Estás Yendo a otra iglesia? No hermano No, 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 no ¿Te fuiste al mundo? No, 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 no Hermano Lo que pasa Que no he llegado A la iglesia Es que tengo Mucho trabajo Hermanos Que viera Que qué tremendo Está la cosa Y no estoy Llegando a la iglesia Pero como No es en la iglesia Donde uno Tiene su contacto Siempre con Dios ¿Verdad? Sí, es cierto Es cierto Pero si te costaba En la iglesia Si te miraba Cabeceando En la iglesia Si cuando estaba La adoración Estabas En lo privado No te creo Fíjate Aparte que la Biblia Algunos dicen Dígame Donde dice la Biblia Que tengo que llevar El domingo El lunes Marte Miércoles Jueves Y viernes Bueno La Biblia Lo que dicen Hebreos Es No Dejando De congregarse Como muchos Tienen por costumbre Y también Dice la Biblia ¿Qué hay Pues cuando Reunís Y después Hay una afirmación Que dice Cada uno De vosotros Tiene Salmo Doctrina Lengua Profecía Y dice una serie De virtudes Del Espíritu Santo Hágase todo Para edificación Entonces cuando Una persona Deja de estar Pensando En el Señor Y empieza A pensar En la novela Que tiene que ir a ver En el partido De fútbol Que tiene que ir a ver En el X, Y o Z cosas Le están Arrancando Sus trenzas Y su casa Se va a debilitar Pero si todo el día Está pensando En el Señor Dios mío Le va a dar Dios Revelación De las cosas Que están haciendo Que no están Haciendo adecuadamente Dentro de su casa Su gente Rayos X ¿Qué pasó? Ellos hasta van a sentir Un luzazo Como aquellos De las fotocopiadoras Que les pasa Te miro raro No, 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 no No, no, no Te miro raro No, no, de veras Estoy No, no, no Te miro raro Porque estás pensando En Dios Como estás pensando En Dios Dios está pensando En ti Y como Dios Está pensando en ti Los pensamientos De Dios Generalmente Se parecen A los tuyos Y de repente Empieza a agarrar La gente en curva Y aún Empieza a decir No, 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 no No, esa es tu excusa No te la acepto La gente Que deja De pensar En Dios Es la gente Que rapan Y entonces Se le debilita La fuerza Su fuerza Se apartó De él Oh Jesucristo Santo Bendito Y poderoso Ayúdanos Para que nunca Se aparte La fuerza Mi fuerza Eres tu Señor Mi fuerza Es tu gozo Señor Mi fuerza Proviene de ti Señor ¿Sabe qué dice La Biblia De la mujer Virtuosa? En el capítulo 31 Del libro De Proverbios Creo que es En el verso No sé si es 18, 20 21 No sé Por ahí Del 10 al 31 Está ahí ¿Verdad? La mujer Dice Fuerza Fuerza Y honor Y honor Son su vestidura 25 Gracias hermanos Fuerza y honor Son su vestidura ¿Cuántos quieren ese tipo de vestidura? Nehemias Gracias hermano Nehemias capítulo 4 Versículo 10 Pero se decía En Judá Desfallecen Las fuerzas De los cargadores Y queda mucho escombro Nosotros no podemos Redificar la muralla Entonces cuando hay demasiado escombro Los cargadores se agotan Hermano Y el escombro Son cosas que se derrumbaron Porque no servían Y no se puede construir Mientras tú no sacas el escombro Y lo tiras Porque la Biblia dice A donde se tenían que llevar Los escombros Entonces mientras La persona Está Derrumbó Las cosas Que tenía que haber derrumbado Pero no saca Los escombros Siempre van a haber cargas Sobre los hombros De la gente Y cuando uno está cargado Las fuerzas Se le terminan Hermano Por eso Constantemente Tenemos que venir Delante del Señor Delante de la cruz Del Señor Y decirle Señor Voto toda carga Delante de ti Toda carga Yo voy a reposar Señor Voy a reposar Porque yo sé que cuando yo reposo Tú trabajas Y cuando yo trabajo Tú reposas Fíjense que por ejemplo Yo Yo antes viajaba Por toda la Por toda la República Como usted no se imagina Hermano Yo salía el domingo En la tarde Porque estaban arreglando La carretera De allá de Oriente Salía el domingo En la tarde Y en la noche Estaba durmiendo En Puerto Barrios Estaba trabajando Todo Puerto Barrios Pasaba trabajando Entre Ríos Todo eso Y ya cuando me agarraba La pura noche Que ya había sacado Toda esa parte Subía a Cobán Y llegaba hasta las A las dos de la mañana Llegaba a Cobán Ahí dormía Al día siguiente Trabajaba a Cobán Y bajaba A seguir trabajando El rancho Y todo Y después Hermano Y me soplaba La gira En cuatro días Y medio Y a saber Cuánto tiempo Manejaba Y a saber Cuánto dormía Ahora no puedo Me voy en mi carro Hecho pistola Hermano Y qué rico Digo Pero ya cuando me bajo Si me bajo Del púlpito Del carro Al púlpito Ya Entonces hermanos Este Y me tiembla todo Pero no es por viejito Reprendo En el nombre De Jesús Y rechazo Y reviro En contra Pero es así En la vida En casa También hay que reposar Si hay mucho escombro Estoy hablando De sentido espiritual También Porque puse el ejemplo De lo material Pero para lo espiritual Usted vive cargado Toda la vida No va a poder edificar Su casa Fíjese que hace unos días El Señor me dio el privilegio De predicar aquí un viernes Y el día siguiente Tenía que predicar en Shela Entonces yo dije Si me voy en la madrugada Voy a llegar así Mejor me voy en la noche Y voy a llegar así De todas maneras Pero si duermo El día siguiente Ya no estoy así Porque ya uno Se va tanteando Como me dice Uno de mis pastores Que ese sí Me trata Un poco así Más No me Como machete Prestado ¿A qué horas Quiere que venga Mañana por usted? Ah pues Tú me dices No, no, no Tantérese usted Me dice él Usted tantérese Si quiere vengo a mediodía Si quiere lo dejo Todo el día Usted me dice Ah bueno Porque así descansadito Como que uno rinde más Y en lo espiritual también Deseo con todo mi corazón Que su casa Y la mía Sea una casa bendecida En extremo Pero Pero oígame bien Lo que le estoy diciendo No solo su casa Por favor Entienda Que le estoy bendiciendo Hasta su carta generación Algunos de ustedes Ni siquiera tienen hijos Y yo les estoy bendiciendo Su cuarta Su tercera generación ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué fue lo que hizo Abraham? Cuando vio que no había moho Que tenía hijos No tenía hijos hermano Y Dios le había dado promesa Que iba a tener hijos Dijo Bueno vamos a hacer una cosa Hijo Sacó la billetera Voy a diezmar Por mi bisnieto Y dejó el diezmo De su bisnieto Y después en Hebreos Capítulo 7 Dice Y por decirlo así Le vi que también Recibe diezmos ¡Diezmo! En los lomos de su padre Porque todavía estaba En los lomos de Abraham Cuando Melquisedec le salió al encuentro Es una forma de bendecir A sus Generaciones Amén Póngase de pie Déjeme bendecirlo por favor Quiero bendecirle En el nombre de Jesús A usted Quiero bendecirle A los que nos están oyendo Por la radio Por internet Por la televisión Quiero decirles Que el Señor Tiene Una gran bendición Para usted Y para su familia Quiero decirle Que las acciones Del reino de los cielos No se cotizan En Wall Street Porque que poco valen Esas que se cotizan ahí Que en una hora Se pueden derrumbar Pero las acciones Del reino de los cielos Ni siquiera Se pueden cotizar Porque sería Su precio Demasiado alto Y esas son Las que van a caer Sobre ti Y sobre los tuyos Quiero que entiendas Que tú no vienes A un culto más Cuando vienes A la iglesia Sino que vienes A recibir bendición Y que la autoridad Que a mí me ha sido Delegada No es para destrucción Sino que para edificación En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias a mi Padre Yo soy mi Papá Y yo pertenezco A tu casa Por eso en la casa De mi Padre Me es necesario estar Yo obtengo Apeído Y nombre De Jesucristo Del Padre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y por eso Mi casa No puede dejar de ser Señor En el nombre de Jesús Yo vengo Como Como cabeza De casa Bendigo mi casa Bendigo a mi esposa Bendigo A mis hijos Pero como Cabeza de casa Acá En este lugar Yo bendigo Esta casa Yo bendigo Esta casa Todas las casas Que aquí están Representadas Yo proclamo Bendición Sobre sus vidas Yo vengo Rompiendo Toda maldición Generacional En el nombre De Jesús Yo vengo Proclamando Que Dios Siempre honra A los que le honran Y al honrarle Tu casa Nunca dejará De ser No temas Tu casa No se destruirá Tu casa No dejará De ser Porque grande Porque grande Es tu padre Grande es tu padre Ciertamente Pueden venir Problemas Vendavales La misma Biblia Dice Que los vientos Y en las aguas Pegaron Contra una casa Que estaba Sobre la roca Vinieron los vientos Vinieron las olas Furiosas Pero no pudieron Nada contra la casa Pero si la atacaron Si la atacaron No te asombres De los ataques Que puedas estar teniendo No te asombres De eso Pero lo que debes De saber Y debes de tener Bien claro